Alpera presenta su cultura y tradiciones en el stand ferial de la Diputación en la Feria de Albacete 2014. Ha sido el protagonista en el espacio Conoce Nuestros Pueblos, que a diario realiza la Diputación Provincial con el objetivo de promocionar las tradiciones y la cultura de todos los municipios y acercar a los vecinos los valores culturales, patrimoniales, paisajísticos y gastronómicos de Albacete. Han estado presentes la alcaldesa de Alpera, Cesare Arnedo, el vicepresidente de la Diputación Provincial de Albacete, Constantino Berruga y el subdelegado del Gobierno, Federico Pozuelo. Alpera ha traído al stand de la Diputación una pequeña muestra de su cultura y tradiciones, concretamente una exposición de productos típicos del municipio. Dicen quienes nos conocen a los de Alpera que somos orgullosos, trabajadores, alientes, arriesgados, un tanto obstinados y que llevamos a gala ser alperinos. Los orígenes de Alpera se pierden cuando se confunde la historia y la leyenda. Nos dejaron esos habitantes una de nuestras mayores joyas, que es la Cueva de la Vieja. 200 figuras de arte rupestre que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. Tras una emigración que se produjo en los años 50, cuando muchos alperinos se tuvieron que ver obligados a emigrar, fundamentalmente a la parte de Valencia, de 4.000 habitantes que entonces contábamos en nuestro pueblo, pasamos en los años 60 a solo 1.000. Cinco décadas después somos 2.494. Quiero hoy poner en valor, y así lo hemos querido hacer, a todos los alperinos que con muchas dificultades mantienen una empresa y una empresa puntera en nuestro pueblo. Son 33 las empresas que se ubican en nuestra localidad. Existe un sector agroalimentario importantísimo. Una empresa de nuestro pueblo y trabajadores de nuestro pueblo están montando parques eólicos en Alemania, en Italia y en Francia. Dos empresarios de Alpera han tenido la ilusión y han arriesgado su patrimonio en hacer calzado 100% Made in Alpera. Y Kul Cherry y sus 35 trabajadores están elaborando un calzado de primer nivel que está siendo exportado al 100% tanto a Italia como a Francia. A los que no conozcan a Alpera, aprovechar estos micrófonos para invitarles. Alpera yo creo que tiene dos signos de identidad fundamentales. Uno en la Santa Cruz, me permito decirlo, y otro en la uva tintorera. Y de ello ha vivido con sentimientos y con realidades toda su vida. Alpera, y me refiero al sector agrario, lo conozco bien, es de los pueblos que ha hecho más inversiones continuamente en agricultura. Una gran cooperativa que, como sabéis, los que sois alperinos, pero lo voy a decir para los que no lo son, pues produce alrededor de unos 20 millones de kilos de la mejor uva de garnacha tintorera del mundo todos los años. Tenemos una gran naturaleza en el pueblo, es decir, se puede disfrutar turísticamente de grandes parajes naturales como son el Monte Pinar, o las dehesas, o es el Cerro del Mugrón, o el Cerro del Bosque, con sus punturas prehistóricas. Me siento muy orgulloso de que, por los años que llevo en política, conozco muy bien la provincia de Albacete. Prácticamente creo que muchas personas que nos dedicamos a este mundo hemos viajado por la provincia, más que suele hacerlo el ciudadano normal. Y además te da la oportunidad de tener grandes amigos y de generar grandes amigos. Yo puedo decir, en este caso, que de estos amigos que se cuentan con los dedos de una mano está mi querida alcaldesa de Alpera, César Arnedo. El apoyo que desde la Diputación Provincial siempre, en cualquier momento y en cualquier situación, se ha dado al pueblo de Alpera. Han sido muchas las reuniones, las cuestiones que se han abordado en los últimos meses en referencia a Alpera. Pero yo creo que con el impulso del Ayuntamiento, del secretario general, de su alcaldesa y del apoyo técnico de la Diputación, se han conseguido cosas muy importantes para Alpera, como cuestiones muy concretas, como parques eólicos, etcétera, etcétera, que ha supuesto un importante nivel de ingresos para el Ayuntamiento. Es una satisfacción y un orgullo para la Diputación Provincial poder tener esta cita diaria aquí en el stand. Cada día supone un soplo de aire fresco de lo que se produce en nuestra provincia. Es cierto que cuando vienen aquí los pueblos vienen con toda la edición del mundo y nosotros así lo recogemos. Bueno, pues simplemente un detalle de la Diputación. Tenemos nuestra fachada, pero también tenemos aquí las torres de la Plaza Mayor de Alcaraz. Y también un regalo muy interesante, que es un juego de mesa que incide sobre las comarcas de la provincia de Alpera. ¿Por nuestra parte? ¿Es así? Gracias. 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 Gracias.